Marcos González, ¿cómo forma el conjunto local? Cerro Porteño va con Juan Pablo Carrizo, Alberto Espínola, Marcos Cáceres, Juan Escobar y Santiago Arzamendia, Hernán Novich, Juan Aguilar, Matías Villasanti y Federico Carrizo, Julio Baez. La pelota en los pies de Arzamendia por el costado izquierdo, la va pidiendo por el medio Villasanti, prefiere cambiarla para Marcos Cáceres. Va dominando el capitán Azulgrana. A pesar de que se había hablado de un cambio a mitad de semana. Sí, pero no está entre los titulares Nelson Aldez, se lo designó a Nelson Aedo, a León Guaraní como nuevo capitán, pero no está entre los titulares, eso es a lo que le llama mucho la atención. Aprovechemos para conocer cómo forma el conjunto visitante, cómo está en la cancha el esportivo luqueño. Marino Arzamendia, Ramón Cordonel. Situación medio... extraña. Ahí está León Guaraní, ¿quiénes están a la expectativa en el ciclón? Están Arturo Chen, Salustiano Candia, Oscar Ruiz, Diego Churín, Nelson Aedo, Jorge Benítez y Marcelo Palau. La pelota la maneja Marcos Cáceres, el capitán dentro de la cancha. Jugando para el Beto Espínola. Limpia muy bien el camino el Beto. Bien espera Arevalos. La pelota va para Ortiz, aguantaba Ortiz. Va, es que mete el zurdazo. Le sobra todo, por eso va dominando Marcos Cáceres en la salida para el ciclón. Este es Juan Escobar. Jugando por el costado izquierdo para Santiago Arzamendia. Devolución para Juan Escobar. Jugando por el costado izquierdo para Santiago Arzamendia. Devolución para Juan Escobar. Va pidiendo Aguilar. Presionado por Arevalos. Descarga sobre Marcos Cáceres. Va picando el Beto Espínola. Está habilitado. Atención, gran pase. Está dentro del área el Beto, el Beto. El centro por bajo. A las manos de Marino Arzamendia. Que está apoyando en Villa Santi. Toca de primera para el Beto Espínola. Desviaba en el camino Ortiz. Y va recuperando el esportivo luqueño. Domínguez que adelanta. Traba. Por allí Marcos Cáceres. Arevalos que no podía. Villa Santi que hacía lo propio. Ortiz. Atención que se viene el esportivo luqueño. Va cruzando Cáceres. Que sí. Va tirado al centro muy cerrado. Y se quedaba Arzamendia con él. Si hay un hombro contra hombro para explicar una situación. Por lo general no es falta. Pero cuando hay un hombro y un brazo que empieza a moverse y se desplaza. Allí sí. Por lo general es falta. Filtraba el pase Villa Santi. La pelota le queda al Pachi Carrizo. Buscaban a Larribeck. Y estaba haciendo la espalda Arzamendia. Aguanta Baez. Se apoya de vuelta en Carrizo. Por el medio le va pidiendo Aguilar. Levanta la vista Aguilar. Quiere filtrar esa pelota pero tiene que apoyarse. Marcos Cáceres va picando ahora el Beto Espínola. No lo vio Cáceres. Prefirió el tocar medio con Villa Santi. Este es Aguilar. La pelota que pasa por los pies del Pachi Carrizo. A ver que le inventa los dos. Terminó punteando bien la pelota Ferrari. La revienta ahora Aldo Quiñones. Adelanta sus líneas Cerro Porteño. Por eso ya recuperó Juan Escobar. Jugando para Marcos Cáceres. El Beto Espínola la pide. Julio Baez. Prefiere jugarla para Novik. Dejó pasar la pelota Novik. Pero no estaba. Ya recupera Cerro Porteño. Como decíamos adelanta sus líneas. Y lo va arrinconando. Al equipo de la ciudad de Luque. Marcos Cáceres jugando más atrás. Para Juan Escobar. Se va abriendo por izquierda. Juan Aguilar. La pide Novik. También Carrizo. La pelota va para este último. Mete el cambio para Marcos Cáceres. Se abre de vuelta por derecha. El Beto Espínola. Prefiere jugar con Villa Santi. Maneja ahora Juan Escobar. Se equivoca Juan Escobar. Se equivoca Juan Escobar. Termina recuperando Juan Aguilar. Tres el rebote en el juvenil Domínguez. Este es Juan Aguilar. Jugando para Marcos Cáceres. Ahí va pidiendo Baez. Va Baez. El toque para Carrizo. Que aparece por derecha. El centro de Carrizo. Termina estrellándose el Marcelo Baez. El lateral que ya lo va a cumplir. Marcelo Baez. Lo buscaba Areva. Los anticipó muy bien por allí Espínola. El toque de Carrizo para Marcos Cáceres. Juegan mucho más atrás para Juan Pablo Carrizo. Abierto por izquierda como siempre Santiago Orzamendia. Abierto por izquierda como siempre Santiago Orzamendia. La va pidiendo Villa Santi. Me quedó pendiente de los suplentes en el esportivo luqueño, Marco. Sí, están aguardando Diego Barreto, Joel Benítez, Miguel Godoy, David Mendieta, Alexis Rojas, Richard Salinas y Hernández. Por la velocidad de su juego, por la buena presión que está haciendo también. Y la buena distribución de sus hombres. Lo empezó a meter de a poco en su territorio. Empezó bien luqueño pero se va quedando algunos metros. Y ahora está apostado a la idea de jugar a la contra. Coca-Cola y el tiempo de juego. Allí el defensor del Cerro Porteño. Línea 1 tenemos a Hugo Martínez. Hugo Martínez que se apuró me parece. Está para levantar. Estaba habilitado el hombre de Luque. La pelota en los pies de Marcos Cáceres. La va pidiendo por derecha. El Beto Espíndola presionó y punteó. Baez recuperó Cáceres. Este es no bien. Salta y gana por arriba Escobar. Jugando el Beto Espíndola. Mucho más atrás para su alquero. Juan Pablo Carrizo. Cáceres presionó Ortiz. Cáceres se complica y le punteó Ortiz. Guita de cabeza Escobar. Insiste Luqueño. Ganó Miño. Presionó también Ibarra. Pero hubo un mano. Está inflado. Pero bien. Demostró tener mucha calidad. La pelota en los pies de Marcos Cáceres. El pelotazo buscando a la Ribé. Guita de cabeza Lima. Va dominando Domínguez. Se apoya en Ramón al borde de su área mayor. Entonces no intentó jugar con la mano. El centro de Ortiz al segundo. Palo le sobra a todos. Toca o no Marcos Cáceres. Sí señor. Será tiro de esquina para Luqueño. Bueno. Cuando no se hablaron allí en defensa de Cerro. Porque detrás de Marcos Cáceres no venía absolutamente nadie. Cuidemos la pelota. Dice Aldo Qui. Aldo Quiñones allí. Salió a presionar. Y él fue justamente el que metía el pelotazo para apagar un poquito el incendio. Porque del otro lado venía un jugador de Cerro muy destapado. Este el cuerpo Lima y quita por un costado. Lateral corresponde a Cerro Porteño. En este caso a enfrentar a Cerro Porteño después de mucho tiempo. El juguero en la última también le decía a Carrizo. Hablale a Marcos. Hablale. Bueno. En fútbol de playa. ¿Cómo quedó la cuestión? Es que Samber eliminó a Cerro Porteño. Ah, mirá vos. Sí, señor. Para la gente que preguntaba cómo quedaba, cómo quedó el partido de fútbol. Bueno. Le contamos que Samber alino eliminó a Cerro finalmente. Empató sobre la hora, sombrecita. Sí, un molazo de chilena. Y después terminó eliminando Cerro. Bueno. Este es Novick. Se apoya en Cáceres. La pide Villa Santi. La va pidiendo también Carrizo. Se acerca. Baez. Este es Julio Baez. Y la va pidiendo también Carrizo. Se acerca. Baez. Este es Julio Baez. Jugando la devolución para Villa Santi. Siempre bien abierto por derecha está el Beto Espínola. Mete la pelota al medio para Escobar. Alzamendia por izquierda. Marcos Cáceres. Va picando ahora el Beto. Se frena porque va jugando. El esportivo luqueño. Sí, porque prácticamente hay dos líneas de cuatro allí. Bien plantadas, bien marcadas para el esportivo luqueño. Fíjense que Paulo Lima y Ferrari son los últimos en esa línea defensiva. Los dos centrales. Y Aldo Quiñones y Luis Miño vienen también en esa tarea de romper prácticamente la creación. Por los costados me parece que está el camino para Cerro para tratar de hacer daño. Por aquí no ha utilizado mucho. La pelota en los pies de Espino. La mete al medio para Novig. Novig que se apoya en Baez. El remate se ve amortiguado un poco. El remate muy al medio. No prosperó la acción. A su Ibrana aquí. Porque el remate también no tenía buena dirección por parte de Novig. Sí traía buena potencia, pero poca dirección. El comentario de Francisco López en una presentación de Tiño. Va proyectándose por derecha Ramón Coronel. Lo sale a presionar alza media. El centro de Coronel arriba. Atención, el cabezazo. Y la pelota que se desvía en el hombre de Cerro Porteño. Por eso será tiro de esquina para Luqueño cuando atropellaba Ibarra. Hay un choque de cabezas allí. Ramón. ¿Qué digo? En este caso Alberto Elbeto. Un abrazo para Gerardo Aquino. Está de cumpleaños en Ciudad del... ¿Quién? Gerardo Aquino. Bueno, hay mucha gente que se está reportando. Mucha gente. En el este igual, pero cuando tengamos un tiempito. El partido está intenso, señores. La pelota para Aguilar. Este es Carrizo. Y del partido apareció Marino Azamendia para meter la mano en el resultado. El centro de Novia. El segundo palo. Cáceres. Y la pelota que termina pegando en la parte externa de la red. Acusa un golpe el hombre del esportivo, Luqueño. Aquí llegó el capitán. Y en esta salió mal el arquero. Primero salvando. Pero fíjense. Espera Aldo Quiñones. Jugando para Domínguez. Busca el pase nuevamente con Quiñones. Mete un taco. Habilita a Domínguez. Atención que se viene Luqueño con Arevalos. Arevalos. Hizo un pase en falso. Gerardo Arevalos. Terminó desperdiciando una ocasión propicia para romper el cero. Y bailan. Le puntean la pelota. ¿No hay faltas? Sí, señor. Dice Arnaldo Samaniego. Tiro libre para Cerro. Está dejando jugar mucho Arnaldo. Está elevando también esa vara de la tarjeta amarilla, me parece. Avanzaba Marcos Cáceres. Este es Novi. Jugando para el Beto Espínola. Presiona Marcelo Váez. De Volusti. Puntea la pelota Aldo Quiñones. Arevalos. Vuelve. A regalar la pelota. Aguilar. Carrizo. Marcos Cáceres. Abriendo sobre el Beto Espínola. Levanta la vista el Beto. Espera Villasanti. La pelota. Levanta la vista el Beto. Espera Villasanti. La pelota va para Matías. Se acerca ahora Larry Bay. Jugando Villasanti. Cáceres, el centro. Muy largo. Con el pecho. Iba cediendo Ramón Coronel para Marino Orzamencio, que domina sin problemas. Y otra vez. Esta es la de Aldo Quiñones, que va abajo duro, sí. En esta se salvó el amarillo Aldo Quiñones. También me parece, por eso decíamos, está poniendo muy alta la vara de la amarilla. Arnaldo Zamaniego. La pelota la maneja Marcos Cáceres. Jugando para Juan Escobar. Recuperando Luis Miño. Jugando sobre Walter Ortiz. Avanza y acelera Ortiz. Ortiz que puntea la pelota para la llegada de Baez. Va a llegar mucho antes. Marcos Cáceres quitando desde el fondo. Y no se fue esa pelota, señores. Y va Novik. Acelera Novik. Y va acompañando también Baez por el otro lado. Está Carrizo. Mete. No se mueven los compañeros. Adelanta ahora. Le regaló la pelota a Lima. Esta pelota rebotó el Miño. Por eso Baez recuperaba. Puntea ahora Ortiz. No podía Villasanti. Ahora sí. Jugando para Marcos Cáceres. Habilita Alberto Espino. La espera Novik. ¿Está Novik o no está? El partido hasta aquí es de Cerro. ¿Es que por los bancos Marcos está un poco más tranquilo el juguero o vive de manera intensa el partido? No, no. Intensamente. Intensamente el técnico de Cerro Porteño. Ya manda a calentar a todos los suplentes. Igual Tiburón. Ya ordenó que los hombres de alternativa empiecen a mover. Tiburón tampoco desde que arrancó no se ha sentado Marcos. Nadie. Nadie se sentó. La pelota de Villasanti. Devolución de Marcos Cáceres ahora para Matías Villasanti. Ay, ay, ay. Casi la regala Villasanti. Avanza Aguilar. Habilita Arsamendia. Quiere ganar el fondo. Samaniego. Y se viene Luqueño. Va pasando Ortiz. No se le da del todo. Y va a habilitan ahora Ortiz. Va a cruzar de Cáceres. Llegó primero Ortiz. Se esconde la pelota. Y termina ganando Marcos Cáceres. Cuando quería limpiar el camino Walter Ortiz. Este es Novick. Sí, señor. Otra incursión importante. Pelea a Varevalos. De cabeza. Escobar se la va dejando. Juan Pablo Carrizo. Y no puede más, Novick. No, hasta el momento está bien. Igual. A ver, hace un ratito salió Jerónimo Rego, el doctor Montiel. Le preguntaron qué tal están. Y no puede más, Novick. No, hasta el momento está bien. Igual. A ver, hace un ratito salió Jerónimo Rego, el doctor Montiel. Le preguntaron qué tal están. Y me parece que da el signo de que va a terminar el primer tiempo. Bueno. Marco Cáceres jugando para... Rego, el doctor Montiel. Le preguntaron qué tal están. Y me parece que da el signo de que va a terminar el primer tiempo. Bueno. Marco Cáceres jugando para Villasanti. Va girando Villasanti. Adelanta para Baez. Julio Baez. El Beto Espínola en su... Se apuró al no tener compañía. Después cuando ya sacaba ese remate, venía entrando Arevalo por el otro costado. Sale Carrizo con Cáceres. Estamos en la recta final del primer tiempo. Puntea la pelota. Marcos Cáceres. Cáceres. Navaja. Aldo Quiñones. Jugando muy bien. Se olvidaron de la pelota. Los hombres del uqueño punteó. El Beto Espínola sin falta. Este es Novik. Habilita Aguilar. Va subiendo por izquierda. Alza Mendia. El centro de Alza Mendia. El segundo palo. Ítima. Y el toque por abajo para Ferrari. Pelotazo de Ferrari. No pica y barra. Por eso la domina sin problema. Sin oposición el Beto Espínola. Evolución de Aguilar para Matías Villasanti. Jugando sobre el Beto Espínola. Evolución de Aguilar para Matías Villasanti. Jugando sobre el Beto Espínola. La pelota de Marcos Cáceres. Jugando para Juan Aguilar. Todo esto cerca. La mitad de la cancha. Cruzó la frontera para Aguilar. El primer tiempo, señores. ¿Va a agregar algo? Sí. Van a agregar enseguida. Saca el cuarto árbitro. ¿Cuánto más? Uno más. Bueno, uno más. Este es Aguilar. Jugando para Báez. Devolución para Juan Aguilar. La pide por el medio. Y Renan Novik. Le va a pegar alza Mendia. Pelotazo buscando a Arevalos. Devuelve de cabeza a Marcos Cáceres. El rebote. Vuelve a dominar. Marcelo Báez. Molestaba a Larry Báez. Por eso Marcelo Báez se vio obligado a meter ese pelotazo sobre Novik. No pudo aguantar la Ibarra. Por eso recuperaba a Novik. Jugando a Aguilar. A Edo que toca la pelota para Larry Báez. Retraza para el Beto Espíndola. Este hace lo propio. Por eso se la deja Marcos Cáceres. Que ya mete el pelotazo. Saltaba y ganaba por arriba a Edo. La Rive. Y jugando para elza Mendia. Presiona a Niño. Divo por el primero del partido. Advertencia para Ferrari. El centro de Ortiz. Arriba. Peinó el Beto. Y no pudo cerrar de manera precisa en el segundo palo. Arevalos también se iba metiendo por su espalda. Pablo Lima. En esta. Se acaba de salvar Cerro Porteño. Se acaba de salvar Cerro. Señores. En la pelota parada. Decíamos. En esa posición. Y de pelota fija. Hizo daño Luqueño. El comentario de Pancho López. En una presentación de Tigo. La pelota para el Beto Espíndola. Por derecha. Mete el centro. Desvía en el primer palo. Marcelo Báez. En el primer palo. Marcelo Báez. El rebote para Novik. Termina pegando en Ferrari. Sale Arzamentia. Quita con los puños. Pelea por arriba a Marcos Cáceres. Termina ganando el cerro. La pelota le queda a Espíndola. El centro de Espíndola. El segundo palo para Novik. Y el cabezazo de Novik. A las manos de Arzamentia. No tuvo potencia ese cabezazo. Viene la presa olla. Se le va a cortar con Pablo. Una pelota larga. Buena la intención de Luqueño. De sorprender con esta pelota. Sin que pase por el medio campo. Rápidamente. Pelotazo. Y a pasar de defensa ataque. Bueno, a ver. 23 convocados de clubes del exterior. Sistazo. Y a pasar de defensa ataque. Bueno, a ver. 23 convocados de clubes del exterior. Sí, señor. Parte por parte de Eduardo Bericio. Por las amistosas contra México y contra Perú en Estados Unidos. Junior Fernández. Los arqueros. En este caso, arquero con Anthony Silva. Son los porteros para esta pelota. Se apuró, me parece, Báez aquí. Porque era cuestión de retener un poco más. Esperar la subida a Duque, otro compañero. Tratar de generar algo más que ese remate desde muy lejos. Un abrazo para el vinero. Presionó y ganó Ortiz. Sin falta, dice el árbitro. Y va Ortiz. Se perfila para pegar. Y pasó cerca. Arevalos. Con ese remate. Arevalo con ese remate, en este caso. De Walter Ortiz. La pelota la maneja Marcos Cáceres. Va esperando. El Beto Spino la por derecha. Va el pase para él. Por el medio la va pidiendo Villa Santi. Prefiere meter el centro a la área. Se debía va en el campeón también. Está celoso ya. La pelota para Domínguez. La mete al medio para Arevalos. Atención con esto. Arevalo quería meter el taco. Después una mague. Puntea la pelota Marcos Cáceres. Y termina ganando la posesión del balón. Hizo rebotar la pelota en Arevalos. Por eso es salida para el ciclón. Salida para el ciclón. Una buena sociedad allí cerca del área. Pero no resolvió bien y rápido como pedía la jugada. Gustavo Arevalo también en esa última. Está apareciendo mucho en el esportivo luqueño. Está apareciendo Arevalo. Mucho en el esportivo luqueño. Está apareciendo Arevalo. Pero de manera desordenada. El comentario de Francisco López en una presentación de Tigo. Coca-Cola y el tiempo de fuego indican que van 12 minutos de este segundo tiempo. Y Pilsen y el marcador dice que hay igual que muy rápido Ibarra. Sí, por eso, por eso. De hecho ya metieron un pelotazo a la espalda y picó Ibarra y salió a cortar Carrizo que estaba atento. Muy bien. La pelota es de Novi, jugando para Aguilar. Se va Domínguez. El rebote le queda a Walter Ortiz y vende el pelotazo para la cancelería Ibarra. Y va el juvenil. Puntea la pelota para adelante. Ya le cruzó el cuerpo Marcos Cáceres. Aguanta Cáceres. Deja correr la pelota. Va a hacer salida que corresponde a Cerro. Espera el acompañamiento del Beto Espíndola. Este es Villasanti. Carrizo. Jugando el Beto. Cortinado por Ortiz. Y va Novi. El centro por bajo para Villasanti. Villasanti que finta la pelota para Novi. Está primero el centro. Pega con alma y vida. Primeramente pega en la humanidad del uruguayo Pablo Lima. Y del rebote no se da por vencido. Aquí estoy, dice, el nuevo capitán de Cerro Porteño. Y marca el primero del partido para destrabar el resultado. Para que se... Es una fiesta. En estos momentos aquí la nueva olla. Jugando Villasanti la pelota sobre Aguilar. Este es Marcos Cáceres. La pelota para el Beto Espínola. Este es el freno del Beto. El León Guararí. El nuevo capitán. Este es Marcos Cáceres. La pelota para el Beto Espínola. Este es el freno del Beto. El León Guararí. El nuevo capitán. Y el 1 a 0 para el ciclón. El nuevo dueño del brazalete de capitán en Cerro Porteño. Nelson Antonio Aedo Valdés. 35 años. 11 goles con la camiseta. Porteño Nelson Antonio Aedo Valdés. 35 años. 11 goles con la camiseta de Cerro. En torneos locales. Tercer tanto en este torneo. Apertura. Y se convierte en el máximo goleador en el campeonato para Cerro. Repercusiones en el banco deportivo luqueño. Bueno, a ver Roberto Tiburón Torres mirando el banco en Cerro. Levanta la vista a la Ribé. Va a oxigenar un poco. Por eso juega más atrás para Matías Villasanti. Aguilar. Villasanti. Cáceres que se la deja Aguilar. Se vuelve a mostrar como opción. La meterá al medio. Para Juan Escobar. Toca y toca Cerro. Villasanti. Cáceres que se la deja Aguilar. Se vuelve a mostrar como opción. La meterá al medio. Para Juan Escobar. Toca y toca Cerro Porteño. Ahora mucho más tranquilo. Sí, obviamente. Va a empezar a manejar un poco más los tiempos del partido. Aquí se viene Ruiz. ¿Cuánto? Que era de los más peligrosos también. Y sigue el juvenil. Richard Salinas. Sí. El centro de Ruiz al área. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! El esportivo luqueño en esta última, eh. Hiciste Cerro Vanovic. Lo hizo pasar de largo a Quiñones. Y ahora se apoya en el fondo con Juan Escobar. Marcos Cáceres y el 2 a 0. Marcos Antonio Cáceres, Centurión. Es el hermano menor del topo. Por un año le pasa el topo a Marcos Cáceres. Convirtió en su septic. Y va Alberto Espínola. Ganando en esa. Anteriormente fue Marcos Cáceres y fue adentro. Y quita justamente Marcos Cáceres. Se apoya en Aedo. Entrega mal. Novik. Recupera Lima. Mete el pelotazo buscando a Domínguez. Bueno. Seguirá Walter Ortiz entonces. El amigo Diego Castillo. Dejan Cafiatá vibrando con la victoria de su ciclón querido. Muy bien. Mete el cambio Novik. La pelota para Matías Villasanti. Adelante. Adelante Tarza Mendia. Vuelve a mostrar Ruiz. Este es Villasanti. Toca y toca Cerro. Que por los bancos. Que dice Jubero. Bueno hace un ratito habló con Aitor García. Seguramente viendo que va a ser el Sportivo Luqueña a partir de ahora. Sigue contando indicaciones. Tiburón Torres a sus dirigidos. Bueno. Vamos ahora. A ver. Cerro viaja el martes por la mañana rumbo a Belo Horizonte. Es un vuelo charter por decirlo de alguna manera. Porque es un vuelo comercial. Pero con los pasajeros que lleva Cerro prácticamente se convierte en charter. Agarra casi todo el avión. Va directo a Belo Horizonte. El martes. Vamos a confirmar si hará o no el reconocimiento de campo del Estadio Mineiro. Muy bien. El miércoles juega Cerro Porteño. Antes del Atlético Mineiro. ¿Va a jugar en el Mineiro o va a jugar en el Arena Independencia? En el Mineiro finalmente se cambió. Ok. La pelota para Novia. Atención con esto. La filtra a Edo. Está habilitado. A Edo. A Edo. ¿Le quedó la pelota atrás? ¿A usted? No, no, no. ¿Cómo no? Nada nos pregunta. Hay que asegurarse. No, no, no. El saludo del cumpleaños del lunes será desde Belo Horizonte ya. Ah, brillante. Ah, muy bien. Gracias Marco. Gracias Marco. Pero... Le guardo un pedazo de asado, eh. Creo que no se va a perder nada Marco. Nada, nada. Yo pude la misma. La pelota es lo mejor. Jugando en el América. Hay varios. Porque más allá de los momentos individuales, después uno tiene que eso, armarlo en un equipo y hacerlo de vuelta allí. Que vuelvan a rendir allí. Busco el alto. O sea que me quedé mirando una acción de juguero ahí. Este es Churín. Jugando para el Beto Espínola. Devolución de Marcos Cáceres para Espínola. Pelotazo de Espínola buscando a Churín. La deja de cabeza para Novi. Por el otro lado va picando Rudilla. En la nueva olla subrana, se fue desdibujando de a poco el trabajo que venía haciendo, sobre todo en ese primer tiempo, el equipo del Tiburón Torres. ¿Te gustó ese raporteño? Venecida victoria. Sí, sí, totalmente. Por lo hecho en el segundo tiempo, por sobre todo. Principalmente por el funcionamiento del equipo, porque a veces el equipo...